Argentina, una ola de saqueos a supermercados y otros establecimientos provocó caos y miedo en las provincias de Córdoba, Mendoza y Neuco. Estos robos ya empezaron hace más de un año, no es ahora. La gente está saliendo a buscar comida y se no encuentra comida en nosotros, que somos los que estamos convocando a esto. ¿Dónde está el presidente Alberto Fernández? Argentina hoy es un caos, y es un caos producto de las malas políticas, malas políticas económicas, sociales y malas políticas de seguridad. Que hoy tienen al pobre pueblo argentino hundido en la miseria y azotado por el crimen. Y es que con un gobierno permisivo, que dice que los delincuentes son las víctimas del sistema, y hay que considerarlos más que las verdaderas víctimas de la delincuencia. No nos debe sorprender que los criminales no le tengan miedo a las autoridades y hagan lo que se les antojen el país. Lo agarraron decenas de veces en la provincia, sobre todo en la... ¿Qué pasa cuando te meten tres? Nada. Chamos. Él se escapó una y otra vez, no terminó ni sexto grado, y siempre volvió a caer, robar. Siguió estando en la calle, siguió cometiendo delitos, entrando y saliendo. Hace unos días indignó al mundo. La noticia de que unos criminales le quitaron la vida a una niña de 11 años para robarla. Morena Domínguez, cuando iba al colegio por la mañana, fue asaltada por un grupo de delincuentes y después murió. Hoy cayó como presunto integrante de esta banda que mató a Morena. El tema es social, no es policial. La solución para un chico así es contenerlo. Justicia por Morena, estamos cansados de tanta inseguridad. Hoy estos criminales están atormentando a la población, saqueando negocios. Y la pobre gente que de por sí ya la pasa bien mal por la terrible inflación que no los deja subsistir. Y los empobrece cada día más. ¿Te das cuenta que es un modelo de saqueo? ¿Te das cuenta que son un conjunto de delincuentes hijos de p***? También tienen que preocuparse de que unos vagos no vengan por las noches a quererles quitar su sustento. La mayoría de la gente defiende su lugar como puede. Y al decir que no alcanzan los efectivos de seguridad, ni los de la ciudad de Buenos Aires, ni la gendarmería, ¿qué hacen? Justicia por mano propia, lo cual está mal. ¿Y cómo arreglar esto? Bueno, podrían voltear a ver lo que hizo Nayib Bukele en El Salvador. Estoy acá porque desde el momento que el pueblo salvadoreño me dio el mandato de dirigir nuestro país, este problema que afecta a todos también es mío. Que sacó a las Fuerzas Armadas a las calles y encerró a los delincuentes en cárceles que no son para que vayan a divertirse. No va a graduarse como delincuentes peores. No ha sido fácil y no ha pasado de la noche a la mañana. Logramos la reducción sostenida de homicidios. Recuperamos el control de las cárceles. Entrenamos y graduamos a miles de nuevos elementos. Le entregamos a nuestros policías y soldados mejoras económicas. Además de nuevos uniformes, vehículos y equipo. Pasar del país más inseguro del mundo al país más seguro de América Latina no es cualquier cosa. Y no es porque estamos haciendo las cosas mal. El Salvador, que por tantos años fue de las pandillas, al fin es nuestro. Pero bueno, recordemos lo que dijo el actual presidente de Argentina. Que las cárceles no deberían ser un tormento para los delincuentes. Tener cárceles dignas y no se conviertan en un tormento para el que esté allí. Y es por eso que los presos hoy tienen teléfonos y televisores en las cárceles. Que le dieron los celulares a los presos, que no se los sacaron. Universitario de la Unidad 48, queremos agradecerle al gobierno de la provincia que haya autorizado los teléfonos. Que van a comprar televisores, TV, para que los presos puedan ver los partidos. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Perón! ¡Viva Perón! ¡Perón! Y es que claro, mientras ser delincuente no tenga grandes consecuencias, ¿qué les impide hacer lo que están haciendo? ¡Sin pagar nada, chicas! ¡Sin pagar nada, compañeros! ¡Nosotros somos chorros! ¡Soy unos choritos! Este modelo tibio y permisivo predomina hoy en Latinoamérica. Tiene actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen. No se consideren crimen más adelante. Pues habrá, por definición, menos crimen en Colombia. ¡Ay! Si no lo veo, no es ilegal. Pero eso es sin vergüenza, no quiero trabajar con el pueblo. Es por eso que estamos como estamos. Miremos lo que se está viviendo en Ecuador, por ejemplo. Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador. En el mundo, gran impacto provocó en Ecuador el asignato de un candidato presidencial. Un país que está secuestrado por las mafias. Porque es la mafia política financiada por los... Le quitaron la vida a un candidato presidencial. Y ellos siguen con el discurso de que castigar el crimen es atentar con los derechos humanos de los delincuentes. Para mí y para nuestro gobierno, es acción, violaciones a los derechos humanos. Se reportó una nueva balacera. Se desatan estos balacos en un puerto en Guayaquil. Que hoy, a solo horas de que los ecuatorianos tengan que acudir a las urnas, refleja, ¿no es cierto?, el nivel de violencia que está viviendo Ecuador. ¿Y tú qué opinas? Le estamos diciendo que sin robar plata ni romper nada, que lleven lo que se pueda, aunque sea para canjear por comida. ¿Y eso no es hurto? No, es solo saqueo. Genial, hay que enloquecer. Estos criminales se están organizando y salen en bandas a robar y a saquear negocios de personas que también la están pasando mal por la situación del país. Los aires se han reportado ya 150 saqueos desde el sábado. ¡Dale, que basta! El tema es que si no abro el local, ¿no cómo? Y claro, si estos gobiernos se dedican a decirle a la gente que robarle a los que tienen para darle a los pobres está bien, me imagino que estos vagos se sienten como unos justicieros. Gente de mierda que se la agarra con un comerciante. Entraron, hicieron desastre, rompieron todo. Y bueno, así estamos como país. Se robaron toda la mercadería que había, aparte de la mercadería, se rompieron todo. Y mientras tanto, los vecinos, sin apoyo a policiales, sin nada con qué defenderse, dicen que lo único que tienen son palos de escoba, mientras ellos están bien armados. Sí, ellos entraron encapuchados y bien armados. Y nosotros, ¿qué arma tuvimos? Tuvimos la arma de palo de escoba. Ya no es solo pensar que pueden robar un negocio o saquearlo. Estos criminales son capaces de robar a los niños que van de camino a la escuela, como le pasó recientemente a la pobre niña de 11 años. Justicia por Morena, estamos cansados de tanta inseguridad. Que están matando a niños de 11 años, carajo. No poder hacer nada y que ellos sigan como en la zona liberada en la que nos mandan. ¿Hasta cuándo la gente iba a vivir con miedo? Porque estos políticos no le quieren poner mano dura a los delincuentes. Esta adolescente de 14 años, que entró y salió 21 veces de la cárcel desde que cumplió 12, la última, el mes pasado, dijo fui yo, quizás sabiendo que él es inimputable. Gastan fortuna en campañas políticas en vez de hacer seguridad. ¿Cómo es posible que esta gente se tenga que organizar y arriesgar sus vidas por las noches para rondar por los alrededores de sus casas y de sus negocios? Un grupo de cuantos. Dos vecinos, todos, casi 10 por cada esquina. Porque no le pueden brindar la seguridad necesaria. Así que no estamos, estamos defendiendo entre nosotros porque no hay seguridad, no tenemos seguridad. Si de por sí la situación en Argentina ya es caótica y la gente la pasa bastante mal, también por las noches tienen que arriesgar su vida para que no vengan estos sinvergüenzas a robarnos. La gente termina siendo las veces de la policía y los medios lo que tiene que hacer el Estado. Se defienden con palos de escoba, arman fogatas por el frío, están a oscura. ¿Cómo se puede permitir que esta gente esté pasando por esto desde hace un año? Estos robos ya empezaron hace más de un año, no es ahora. Con la incapacidad de estos gobiernos, de las autoridades, que no pueden controlar la delincuencia. La mayoría de la gente defiende su lugar como puede. Y al decir que no alcanzan los efectivos de seguridad, ni los de la Ciudad de Buenos Aires, ni la gendarmería, ¿qué hacen? Justicia por mano propia, lo cual está mal. No estamos preparados en él. Llamen al 911. Y claro, si un vecino lo están asaltando y él se defiende, lo peor es que el que puede terminar en la cárcel es él. Ahora, ¿qué más tienen que hacer, Guillén? Tienen que ver si llegan a fin de mes, llevar a sus hijos al colegio, hacer la vigilia. Una situación sumamente difícil, la que vive el pueblo argentino, que parece que está retrocediendo en el tiempo. Producto de políticas que no solo los han hundido en la miseria, sino que permiten que reine la impunidad. Digamos, justamente lo que vos necesitás es que la ley se cumpla, no que la ley se relaje para beneplácito de los delincuentes. Entonces, cuando vos le bajás el costo a la delincuencia, el beneficio esperado de la delincuencia aumenta. Por lo tanto, aumenta la delincuencia, el que la hace, la paga. Porque si no, no le doy dos por uno, le rebajo la pena si hace tal cosa. Es decir, ¿qué haces? Le bajás el costo a la delincuencia. Y que los derechos de los delincuentes estén primeros que los de las personas de bien. Mientras la gente no tiene ni la tranquilidad de dormir por las noches, ni de comer, ni de salir sin miedo a las calles. Que la próxima vida que se pierda no sea la tuya. Esperemos que la situación mejore y que los argentinos de bien puedan lograr ese cambio. ¿Y tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios. ¿Qué tenemos? Una crisis de crecimiento. Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. Bueno. Recuerda dejar tu like para apoyarnos y que este video sea más visto. Suscríbete, activa las notificaciones, comenta ahí abajo qué opinas. ¿Por qué estás vos a favor de que los argentinos de bien padezcan como ratas frente a los delincuentes? Yo soy Gau y nos vemos en el próximo video. No tienen los recursos para proteger el borde exterior. Quieres trabajar para la nueva república. Y necesito trabajo.